Dicen que un taco al día es la clave de la alegría y si ese pastor se te multiplica. ¡Qué bonita poesía! Por eso mi amigo Ramar Villegas los trae unos que están riquísimos. Vestos sin esfuerzo. Ahí le va, va con tortillita hecha a mano. Y además preparan unas aguas suculentas. Cállate los ojos. Son los tacos del Rosario y están llenos de... ¡La pura sabrosura! Bueno familia, estamos en Colonia del Rodeo y me vine con mi compadre Gerardo, mi hermano. Te agarré con las manos en la masa. ¿Cómo andas? Aquí andamos. Eso, oye, pues ¿qué estás preparando ahorita? Unita para el pastor, unos taquitos al pastor. ¡Ah, caray! Oye, ¿cómo cuántos kilos de pastores hay aquí? Como unos 30 kilitos. 30 kilitos con su piña, el pasto. Oye, ya vi que el de los jugos se la rifa para prepararlos. Hasta hace hilito y todo el cotorreo, ¿no? Así es, medio malabarista. Las tortillas son hechas a mano, ¿no? Sí, hechas a mano. Le ofrezco con una o con dos según su dieta. ¡Híjole! Pues dame con uno. ¿Esta salsita de qué es? Esta es de mora. Ah, pues póngale a ver qué tal. ¿Cómo le gusta? ¿Normal? ¿Quiere piñita? No, hombre, mira nada más mi compadre ahí mostrando las habilidades, la técnica. Y bueno, veo que también preparan tacos adentro. ¿De qué hay? Tenemos variaditos, capechanos, bistec, chuleta, pollo, longaniza, con quesitos, solos, gringas. Ah, hombre, chulada. ¿Y en la barra de guardiciones qué hay? Tenemos nopalitos, brijoles, papas, salsitas al gusto. ¿Y cuánto nos cuesta este taco? Ah, lo tenemos sencillo de 32 pesitos y con queso 38. O sea, puede ser cualquier tipo de proteína, ya sea chuleta, longaniza, lo que sea, ¿cuesta lo mismo? Sí, el taquito de la carne que guste le cuesta lo mismo. Oye, ¿y cuál es el plus aquí en esta taquería? Tenemos agüitas de frutas naturales. Ah, caray, ¿cómo cuántas frutas son las que manejan? ¿Cómo cuántas aguas hay? Como tenemos variadas entre 20 y 30 frutas combinadas. Bueno, sigue el campechano. Está bueno, ¿no? No, hombre, esos tacos de pastolos, campechanos, de chuleta, qué barbaridad. No queda otra que decirles que taquería y jugaría el rosario. Ya tienen las tres, pero bueno, bonito y barato, así que les vamos a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo.